La Alcaldía de Valledupar suspendió temporalmente el desalojo de 30.000 familias en Sabana 1 debido a la falta de recursos logísticos y personal de seguridad para ejecutar el operativo que requiere la movilización de 2.000 policías y 800 soldados. Luego de una serie de reuniones, informes y análisis de las circunstancias actuales de los asentamientos ubicados en los predios de Sabana 1, la Alcaldía de Valledupar, a través de la Secretaría de Gobierno, suspendió temporalmente el desalojo programado en este sector. El diagnóstico revelado por las autoridades como Policía Nacional, Ejército Nacional y otras de carácter institucional entre ellas, la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, indica que los recursos logísticos para ejecutar esta acción son significativos y no se cuentan con ellos. Se estima la movilización de 2.000 policías y 800 soldados para garantizar la seguridad en el área. La Policía Metropolitana de Valledupar y la Fuerza Militar han manifestado que, en términos operativos, no es posible destinar este personal sin afectar otras necesidades de seguridad en la ciudad y la región. Además, un operativo de esta magnitud requeriría recursos económicos y logísticos que actualmente no están disponibles. Son cerca de 30.000 familias ubicadas en los sectores de Brisas de la Popa, Los Guasimales, Altos de Pimienta y Bello Horizonte II, que conforman el denominado sector de Sabana I. Además, la sentencia T-946 de la Corte Constitucional de 2011, que ordena el desalojo, requiere una revisión detallada dado que las condiciones han cambiado en la última década. La Administración Municipal considera necesario un enfoque actualizado que contemple la viabilidad y proporcionalidad de esta medida, en aras de evitar impactos mayores en las familias asentadas y cumplir con las normas de derechos humanos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.